Este fin de semana Almería ha sido invadida por miles de falleras y falleros. Benvinguts, valencians y valencianes, a la ciudad de Almería. No, no es que los valencianos hayan querido invadir a Almería, que no les aconsejo que lo hagan, total, para lo que hay que llevarse, sino que se ha celebrado en la capital la undécima edición de Fallers Belmont, Falleras y Falleros por el Mundo. Una manera muy bonita e interesante de dar a conocer las tradiciones, la cultura y la historia de Valencia y la comunidad valenciana en general por toda España y por el mundo. Una muy buena promoción del territorio valenciano, al contrario de lo que cada temporada, sea Semana Santa, Navidad o Verano, hace el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial. Sí, la promocionan, pero es una cagada detrás de otra. ¡Uy, qué latigazo me ha pegado! Que lo de ir por ferias, congresos y jornadas turísticas y gastronómicas para haceros la foto postureo de siempre, está bien, pero no se hace nada más. No veo una promoción turística en condiciones para la capital y la provincia, si no es la de promocionarse ellos mismos. Como ya dije hace unos editoriales atrás, por favor, sigan haciéndose selfies. No hay peor manera de promocionar a Almería. ¿Por qué en lugar de ir vestidos de gala y hacer que les interese a promocionar a Almería, no visten el traje típico almeriense? Sencillamente porque les da vergüenza. Claro que no veo al concejal de cultura, Diego Cruz, vestido de faragüelles, camisa, fajín y chaleco. Y menos aún, de refajona. Vale, 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 ya borro la imagen, ya la borro. ¡Qué dolor de ojos! Si hasta en la feria de Almería se ponen el traje de flamenca. ¿Cómo van a promocionar a Almería de esta manera? Luego pasa lo que pasa. Que culpan al mal tiempo de la baja afluencia de turistas y visitantes en Almería en temporada alta. ¡La madre que lo parió! Es una excusa barata para intentar ocultar que no saben hacer bien su trabajo. Y no lo digo yo, solo hay que entrar en redes sociales y ver las críticas de los almerienses a los miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento. Y esta Semana Santa las redes han ardido con las quejas de los ciudadanos. Al concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, y al concejal de Cultura, Tradiciones y demás, Diego Cruz, que me tiene bloqueado, aconsejarles que giren la tortilla y piensen como turistas cuando quieren ir a un lugar a visitarlo, y no como miembros del ayuntamiento de Almería que buscan la manera de que vengan turistas a la capital. Seguro que cuando van a otra ciudad, sea en España o en el extranjero, son de los primeros que se quejan de que falta esto, sobra lo otro, esto está sucio, este monumento debería estar en condiciones, aquí debería haber un panel que dijera que es esto, y miles de cosas más. Bien, pues en Almería sucede lo mismo. No quiero decir con esto que no haya indicaciones para ir a un lugar u otro de Almería, que las hay, pero tendrían que darse una vuelta por la ciudad, que no se comen a nadie, y ver como algunas de estas señales están por el suelo, otras ni existen, otras están destrozadas, y otras parece que lleven ahí desde que se creó la ciudad de Almería. ¿Sucias y desgastadas? Es poco. Y ya no digo nada de los lugares que necesitan un gran repaso de limpieza, y que por ahí también pasan turistas y curiosos. Aquí no culpo solo a los guarros que tiran la basura al suelo, también a la empresa de limpieza, porque hay calles y parques que llevan sin limpiarse desde hace semanas, por no decir meses. Hay mucho que hacer en Almería, y por lo que parece, algunos de los miembros del equipo de gobierno de la ciudad no están por la labor. Como he dicho antes, más bien están por las fotos postureo. Quieren una gran ciudad, dentro de lo que cabe. Quieren la ciudad de las personas. Quieren que sea una atracción para congresos y turistas. Quieren que Almería esté conectada a Internet y sea conocida en el mundo por su historia, cultura, gastronomía y tradiciones. Pero parece ser que la asignatura de promoción de la ciudad la suspendieron hace tiempo. Y no hay manera de que aprueben ese examen. Espabilen porque volverán a repetir curso. Y no lo digo por ganar de nuevo las elecciones municipales. Que ese es otro cantar y del malo. Hagamos una Almería como mandan los cánones. Que no cuesta tanto, o sí, pero eso ya lo considero desidia por parte del ayuntamiento. Y ahora, noticias. Termina la Semana Santa y Almería se prepara para otra fecha importante en la ciudad, la Feria del Libro. Del 16 al 21 de abril, la avenida Federico García Lorca volverá a extender la alfombra roja para recibir como se merecen a libros y escritores, en la que será la 44ª edición de la Feria del Libro en Almería. Una nueva edición en la que podremos ver más casetas. Este año se instalarán 32, tres más que el año pasado. Y veremos nuevas librerías que se unirán a las que ya participan en la Feria para mostrar su gran catálogo de libros a curiosos y amantes de la literatura. Desde el Área de Cultura del Ayuntamiento comunican que este año se adelantan las fechas de celebración de la Feria por petición expresa del Gremio de Libreros, ya que en ediciones anteriores coincidía en torno a la festividad del 1 de mayo y las Cruces de Mayo. Además, consideran que las expectativas ante este adelanto de fechas son bastante buenas. Aunque aún no hay un programa específico de firma de autores, el director de la Feria del Libro, Manuel García Iborra, comenta que cada vez más autores de fuera de la provincia de Almería se unen a los escritores locales para compartir firmas, libros y experiencias. De ahí que la agenda aún esté por concluir. Si queréis saber más detalles sobre la programación de la Feria del Libro en Almería, podéis entrar en la página web ferialibroalmería.com en la que tendréis de forma más detallada las actividades que se realizarán durante estos días. Desde el Perregón, que tendrá lugar el martes 16 de abril a las 19 horas y que será cargo de la escritora, novelista y guionista Belén Gopegui, hasta la presentación y firmas de algunos libros de escritores ya confirmados. Una de las presentaciones y firmas de libros que os recomiendo es la de Lucía Dominguín Bosé, Con el cielo sostiene la tierra, de la editorial Círculo Rojo. Será el miércoles 17 a las 19.30 horas en la sede del Gobierno andaluz. Estará acompañada por Luis García, director de la Fundación Isabel Enrique Díaz, y Juan José Alonso, delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, para presentar un libro cuyos beneficios irán destinados íntegramente a la Fundación. Os aconsejo no perderos esta presentación ni ninguna de las actividades organizadas en la Feria del Libro de Almería. Vamos con algo muy importante para la salud, sobre todo la de los más pequeños. Los centros de salud de Almería y de toda Andalucía se están poniendo en contacto con las familias con hijos que no estén vacunados de la tosferina. Esta acción se hace con el objetivo de prevenir casos graves que puedan llevar a hospitalizaciones o incluso la muerte, como lamentablemente ocurrió con un bebé de un mes que falleció debido a complicaciones derivadas de la tosferina y cuya madre no se había vacunado durante el embarazo. La consejería quiere transmitir un mensaje de tranquilidad y calma, porque los casos que han aparecido en Andalucía durante el año 2023 y los primeros meses de este año han sido leves y, afortunadamente, no ha habido muertes ni en niños ni en adultos. Hasta ahora, en el Hospital Universitario Torrecárdenas solo se ha tratado a un hombre que dio un falso positivo y a otro que estuvo hospitalizado durante la primera semana de marzo debido a esta infección. Respecto a los niños, en Torrecárdenas no se ha registrado ningún caso de tosferina desde el año 2020. En Andalucía, el calendario de vacunación para niños incluye la protección contra la tosferina. Esto se realiza mediante dos dosis, cuando el bebé tiene dos y cuatro meses de edad, seguidas de refuerzos a los 11 meses y a los 6 años. Además, desde 2015, las mujeres embarazadas también reciben esta vacuna entre las semanas 28 y 36 para prevenir la tosferina en bebés menores de 3 meses. El canal Estos Almería Sacio se une al llamamiento de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para que madres y padres lleven a vacunar a sus hijos contra la tosferina. No cuesta nada acercarse y es muy beneficioso para su salud. Así que no dudéis y hablarlo con vuestro médico de cabecera. Si quieres ser feliz, ven a Almería. No, no es ningún eslogan para la próxima campaña turística de verano. Es el resultado final del estudio de Spain Happy Index, un programa informático desarrollado por la empresa Soneil Homes, que además de decirnos los días de lluvia, de sol y de viento, entre otras opciones, nos dice en qué lugares de España los ciudadanos son más felices. Y para sorpresa de todos, porque seguro que será así, Almería es la ciudad más feliz de España. La ciudad de Almería ha logrado el primer lugar en este ranking, acumulando un total de 92,17 puntos, superando a destinos turísticos tan tradicionales como Málaga o Alicante. Para crear este estudio necesitan datos cuantitativos que abarcan desde la climatología hasta la cercanía de aeropuertos y hospitales, pasando por la calidad de sus playas o la facilidad de acceder a la compra de una vivienda. En este caso, la ciudad de Almería ha destacado sobre todo por su cálido y suave clima. Claro que si tenemos que dar un repaso a otros asuntos que deberían ser de gran importancia para la ciudad, vemos que falta la llegada del AVE a la capital y la no muy buena comunicación ferroviaria con diferentes lugares de Andalucía y el resto de España, vuelos que son muy caros y que salen muy pocos a otros lugares de España y del extranjero, ya que solo hay un aumento de esto en verano, calles sucias, lugares de la ciudad abandonados y así podríamos estar durante un rato más, pero mejor lo dejamos aquí. Lo bueno que tiene Almería, entre otras cosas, las distancias son cortas para moverse de un sitio a otro y también el buen clima. Los almerienses disfrutan de las terrazas de bar prácticamente todo el año, de los paseos junto al mar y no tienen que soportar un ambiente tan ruidoso y molesto como en muchas otras ciudades. Almería se cuelga la medalla de ciudad con mejor calidad de vida de todo el país, con un estilo de vida saludable, tranquilo y pleno y un destino turístico de primer nivel, aunque no se note mucho. Viendo este estudio, esperemos que tanto el Ayuntamiento de Almería como la Diputación Provincial se esfuercen aún más para garantizar la felicidad tanto de los ciudadanos almerienses como de los futuros residentes que vengan a vivir y disfrutar de la ciudad. Amantes de los coches clásicos y de época, apuntad bien estas fechas en vuestras agendas porque tenéis una cita obligatoria a la vuelta de la esquina. Del 12 al 14 de abril se llevará a cabo el cuarto salón del vehículo clásico de época y antigüedades Retro Almería en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Agua Dulce en Roquetas de Mar. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amata, ha lanzado una invitación a todos los vecinos y visitantes que se acerquen al Palacio de Exposiciones y disfruten de lo que él llama un auténtico museo del motor. Esta exhibición ofrece una excelente oportunidad para pasar un día en familia, explorar una variedad de joyas automovilísticas y al mismo tiempo conocer Roquetas de Mar. Dos actividades en una. ¿No está mal? Julio Callejón, organizador de este evento, ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento por permitirles volver a celebrar este salón del vehículo clásico en el que el año pasado llegó a la cifra de 6.000 visitantes y este año se espera que esta cifra se supere. Lo primero que vais a hacer nada más llegar al salón será dejar vuestro coche en la segunda planta de las instalaciones, con lo que obtendréis un descuento en la entrada para el piloto y su acompañante y además se destinará una zona de compra-venta de vehículos de ocasión. Cuando lleguéis a la primera planta se os va a caer la baba viendo la exposición de coches de época, deportivos clásicos, camiones y motos. También encontraréis un banco de potencia para motos, zona infantil, gaming retro y además un espacio en el que se habilitará una zona de recambios y accesorios procedentes de distintos puntos de España. Si además sois amantes del cine, este año el salón hará un guiño al cine almeriense con la presencia del coche de Indiana Jones y algunos artículos de cine. Además, Oasis Mini Hollywood estará presente celebrando su 50 aniversario o Mario Park, que también conmemora su vigésimo aniversario. El precio de la entrada es de 6 euros por día completo y gratuita para los menores de 8 años. El horario será el viernes de 16 a 21 horas y sábado y domingo de 10 a 20 horas. Las entradas están disponibles en la web del salón www.retroalmeria.com o en la taquilla del centro de exposiciones. Si queréis más información referente al cuarto salón del vehículo clásico de época y antigüedades Retro Almería, también la encontraréis en la web. Ese mismo fin de semana, pero en Huercal de Almería, regresará un evento que hará las delicias de los amantes de los videojuegos, ExpoBit, el evento más longevo de la provincia. El paraíso de los que se pasan el día dándole a los pulgares y pegados a la pantalla del ordenador como si no hubiera un mañana. Esta nueva edición tendrá lugar el sábado 13 y domingo 14 de abril, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas, en el Teatro Multiusos de Huercal de Almería, que espera la participación de al menos unas 3.000 personas. El ExpoBit de este año contará con alrededor de 50 estaciones de juego, casi nada. Además tendrá áreas temáticas bien definidas para que puedas ver y disfrutar mejor de esta cita con los videojuegos. Además, la mayoría de estas estaciones estarán en formato de Free Play, lo que significa que podrás usarlas libremente y sin restricciones. Eso sí, habrá rotación, no te vas a quedar todo el día ahí sentado, muévete. Entre todo lo que te encontrarás en el ExpoBit 2024, habrá áreas dedicadas al universo de Mario Bros. Novedades como Street Fighter 6, FC24 y PAL World. Si eres fanático de los torneos, también estás cubierto. Prepárate para competir en Rocket League, FC24, Smash Bros. y Mario Kart. Y atención a los nostálgicos, porque vais a poder disfrutar de una exposición de MSX a cargo de Carlos Isidro, uno de los pioneros del mundo del videojuego en la provincia de Almería. ExpoBit no podía quedarse fuera del homenaje al recientemente fallecido Akira Toriyama, donde vais a poder disfrutar de una demo del espectacular Sunland, entre otras muchas más actividades, como concursos, juegos de mesa, stands comerciales, restauración, zona de tatuajes, presentaciones de libros y muchas más sorpresas. Y sorpresa para los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Carmen de Burgos, de Huercal de Almería, porque el viernes 12 por la mañana tendrán acceso exclusivo y gratuito. Así que si eres un fanático de los videojuegos, tienes que ir sí o sí al ExpoBit de este año. La entrada costará 2 euros y la puedes comprar ya en Arcade Beach, oficinas del Club Deportivo Estudiantes en el pabellón municipal Paco Navarro o en el propio Teatro Multiusos los días del evento. Si creéis que con el final de la Semana Santa se acaba lo de visitar y conocer la ciudad de Almería o la provincia, estáis muy equivocados. O eso mismo es lo que dicen desde la localidad de Carboneras. La Concejalía de Turismo ha propuesto una iniciativa novedosa que se une a las ofertas turísticas ya existentes en la localidad, senderismo, cultura y gastronomía, para descubrir Carboneras de la mano de la Asociación de Empresarios de la localidad y el Ayuntamiento. Esta actividad tendrá lugar el fin de semana del 18 de mayo, fuera de lo que es temporada de verano. El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, lo ha dejado bien claro. Carboneras es un destino atractivo todo el año, por el clima y porque es mucho más que sol y playa, como van a poder conocer de primera mano los visitantes que se inscriban en esta original propuesta. ¿En qué consiste esta actividad? Se han planificado dos rutas para disfrutar del paisaje de Carboneras. La primera será ir en autobús desde el centro de la localidad hasta el Barranco de Londo, donde iniciaremos un recorrido sencillito que nos llevará hasta el faro Mesa Roldán. Aquí tendremos la oportunidad de visitar el Museo del Faro, acompañados por Mario Sanz, el farero. La mañana concluirá en el Mirador de la Playa de los Muertos, un lugar imprescindible para contemplar la que es considerada como la playa más hermosa de España año tras año. En la segunda actividad iremos a la Torre del Rayo, el monumento más antiguo del municipio. Desde allí vas a poder disfrutar de unas vistas impresionantes de Carboneras y de la playa del Algarrobico. Tras esto, nos dirigiremos hacia la playa de la Galera y del Algarrobico, pasando por la desembocadura del río Alíac, que es donde se filmó la famosa película Lorenz de Arabia. Además, durante esta parte del recorrido haremos algo bueno por la naturaleza. Ahora, dedicaremos un tiempo a limpiar la zona recogiendo residuos para contribuir con el cuidado del medioambiente. Si queréis adquirir vuestro paquete de rutas guiadas, alojamiento y comida, tenéis que entrar en la página web www.todofondo.net o llamando al teléfono 615-37-8663. Podréis seleccionar vuestro establecimiento para dormir y almorzar entre los diferentes asociados que se han sumado a la iniciativa Descubre Carboneras. Como podéis ver, tanto Carboneras como el resto de la provincia de Almería tienen sus puertas abiertas durante todo el año para que los visitéis y disfrutéis tanto de sus paisajes como de su cultura, tradiciones, historia y gastronomía. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio, dadle like al pulgar, suscribíos al canal y así ayudáis a que crezca esta comunidad. Si le dais a la campanita, recibiréis notificación cuando suba un nuevo vídeo. No olvidéis compartirlo. Si queréis promover algún tema que os interese o denunciar algo de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviadlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto, vuestra opinión sobre las noticias publicadas u otro tema será bienvenida, así que no dudéis en escribir en comentarios. Muy buenas a todos, saacias y saacios. Gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición. De esto es Almería, saacio. Gracias por ver el video.